Ahora en LAX, compre tres cuartos de muebles por solo $19.99. Todo lo que necesita para su hogar. Sofá, Love City, tres mesitas. Un comedor de cinco piezas. Cama Queen, tocador, espejo y muro. Hasta un juego de colchones de Restonic. Los tres cuartos por solamente $19.99. Ahorre mil dólares sobre los precios de oferta. Y cero intereses por 24 meses. En LAX, el 2011 es el año del hogar. ¡Gracias!